hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a mi canal seguimos con el repaso de la colección de juegos y viene este juego de la letra d en su versión para playstation 4 llamado destiny que bueno creo que todo mundo aquí ya lo conoce es un juego bastante bastante conocido el juego fue desarrollado por bungee publicado por activision el día 9 de septiembre del 2014 tiene una puntuación en metacritic de 76 también se encuentra sus versiones para playstation 3 xbox 360 y xbox one son de estos juegos multigeneracional que salen justo cuando termina una generación y empieza la siguiente y bueno pues qué es este juego para los que no sepan pues es un juego que yo creo que aquí todo el mundo lo sabe o está al pendiente de qué es de qué fue este juego o qué es es un juego de disparos en primera persona en forma de multijugador masivo en línea en un min en un mundo abierto de ficción especulativa y bueno pues qué decir de este juego yo entré en la moda también de este juego y esta es una de las razones por las que no me gustan los juegos multijugador masivos en línea no soy de ese tipo de de jugadores de gamers este yo soy más de jugar juegos de historia solo este bueno con también con acompañado pero me refiero que más de de la vieja escuela este que es de jugadores de un solo jugador prácticamente este este juego yo yo le yo le entré me llamó mucho la atención desde un inicio este y en un principio me gustaba mucho en un principio jugué muchas muchas horas este las primeras semanas los primeros meses pero llegó un momento en que me me fastidió y así como lo jugué se me fue como empecé a jugarlo lo terminé dejando en qué momento me di cuenta de eso que de repente a bueno para eso pues necesitabas tener un grupo de amigos para poder jugar digo también lo puedes jugar por tu cuenta pero pues lo interesante era cuando tenías un grupo de amigos y todos se tenían se reunían a una cierta hora y jugaban el juego este entonces pues yo tenía mi grupo de amigos así jugábamos este luego de repente ya no podía yo jugar o ellos ya no podían entonces yo jugaba con gente que no conocía y ya no me gustaba mucho el juego porque pues ellos ya estaban o muy avanzados o por el contrario tenían un nivel más bajo entonces o yo me quedaba atrás o contrario los mataban muy rápido y no podía yo avanzar cosas de ese estilo cuando pasa cuando juegas con mucha gente en línea y que no la conoces posteriormente me clavé tanto me me este pues me me aficioné tanto a este juego que ya no disfrutaba jugar ninguno otro o sea de repente quería jugar alguno otro y y decía no 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 quiero regresar al destiny porque necesito hacer cosas por cierto también me acuerdo que el juego te mandaba hacer ciertos pues como misiones especiales ciertos días de la semana entonces creo que eran los martes y no me recuerdo cuando todos los martes tenían que jugar a fuerzas porque si no se desbloqueaba una armadura o se desbloqueaba una arma un arma o algún ítem importante que solamente lo podían dar en ese día y si tenías que cumplir esa misión entonces tenía que conectarme para cumplir la misión ya no lo estaba disfrutando realmente el juego este y por lo tanto pues terminé por 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 abandonarlo terminé por dejarlo este ya no ya no me gustaba ya y dije no no me gustan los juegos de multijugador en línea precisamente por ese pues por esa cadena que tienes que tener para poder jugar en cierto momento con compañeros con amigos conocidos con conocidos o para liberar ciertas cosas o sea a mí me gusta jugar a mi ritmo no no que no juego este al ritmo de los demás porque no tengo el tiempo porque no tengo la capacidad porque no me gusta simplemente y la historia de destiny tampoco es muy buena intentó hacer como muy épica intentó hacer como guau el próximo más efecto de este de las de los videojuegos un star wars de los videojuegos la estoy hablando obviamente muy este exagerando bastante pero realmente no lo logró y así como como llegó de este micro que también se esfumó fue un juego bueno bonji tuvo un contrato con activision para que este juego saliera cada este durante 10 años fuera fuera juegos de cómo se le llaman cuando cuando juegos de servicio que se iban actualizando se iban actualizando y que el juego en sí la franquicia durará 10 años llegó destino y dos y creo que se acabó y yo sepa no hay un destino y tres y creo que no lo va a ver y se murió el juego realmente ya no hay nada que hacer y ahorita este juego realmente desconozco si está este todavía se juega creo que no porque ya a otra cosa que también no me gustó de repente uno jugaba muchas horas para poder levelear a tu personaje para poder acceder a otras zonas porque si no podías acceder a esas zonas porque no tenías el nivel suficiente y cuando salieron las expansiones unos meses después resulta que a los que jugaron empezaron a jugar en ese momento ya les daban las este los niveles esos estratosféricos tan fácil no entonces yo decía bueno entonces para qué me esforcé tanto tiempo y tantas horas que le dedica el juego para que pues fácilmente me hubiera esperado y lo hubiera conseguido así entonces pues no sé si actualmente este juego la versión base sea jugable entiendo que a lo mejor todavía juega en destino y dos o algo así pero ya tiene mucho mucho tiempo que no lo pongo la consola entonces creo que creo que ahorita ya es un bonito pizapapel porque este esto tiende también a ser todas las los juegos este multijugador en línea que nada más son exclusivos en línea no se puede jugar para nada offline entonces este al final cuando los servidores los quiten cuando bungee decida darle un apagón a su servidor este juego ya no va a volver a funcionar y ya será nada más un bonito recuerdo para los que lo disfrutaron y otro no tanto para los que no lo disfrutamos no o sea yo cuando yo no le tengo buenos recuerdos realmente este juego por lo que les explico este a pesar de que en algún momento fui súper súper fanático de esta de este juego y bueno pues hablando de precios pues se imaginarán que tampoco es un juego caro al contrario está súper barato el juego luz está en tres dólares con 48 centavos el juego completo está en cuatro dólares con tres centavos y el juego nuevo está en seis dólares con 51 centavos hablando de precios en pesos mexicanos me sorprendió que amazon lo tiene amazon méxico pero una estratosférica cantidad de mil ciento treinta y cinco pesos o sea no sé quién pagaría por eso esa cantidad no y aquí también me quedé viendo que existe por ejemplo el destino dos forsaken que supongo que hace como que la versión más completa de destino y dos y está en cuatrocientos cuarenta y nueve pesos porque el destino y dos versión base está en ciento veintinueve o sea nada y bueno hablando de precios en pesos en perdón en mercado libre pues si lo encontré van desde cien y ciento cincuenta pesos por ahí esta versión tal cual no que es destiny 1 este la base y bueno pues creo que hasta aquí el vídeo un poquito de historia de del argumento que te hay en el juego es que nosotros este utilizamos a un personaje llamado guardián que de repente nos nos despierta a un robot que le decimos que se dice el espectro en el cual nos nos invita a investigar la zona para ver qué es lo que está pasando y nosotros tenemos que investigar la zona y cumplir misiones para encontrar el pues el por qué estamos ahí o algo algo parecido no esté realmente la historia tampoco es como muy muy buena como les he dicho al menos de destiny esta versión creo que después la fueron expandiendo y según alguna vez un amigo me dijo es que creo que ya había mejorado pero para ese entonces para mí destiny ya estaba muerto yo no pensaba comprar ni pienso comprar el destiny 2 ni mucho menos si saliera algún otro destiny ya ya no al menos que fuera como una nueva versión donde fue una buena historia donde ya sería otro juego no pero bueno hasta aquí con este vídeo no hay más que decir gracias por darle por por llegar hasta aquí me expandí un poco pero si tengo algunos recuerdos con este juego soy doctor gamer y continúen jugando bye bye